Si tienes un sueño, nunca deje de buscarlo Este sueño es un deseo reprimido Que me envuelve y me alborota los sentidos Este sueño no se cansa, cada día está más vivo Y se agranda con el tiempo más y más Yo lo buscaré la vida entera si lo quiere Yo lo buscaré sin importar cuánto me lleve Yo lo buscaré incansablemente hasta que llegue El día que tenga que llegar Yo lo buscaré hasta el final Este sueño se mantiene cautivo Este sueño no se rinde ante el olvido Este sueño se levanta, aunque se sienta vencido Un soldado herido que vuelve a pelear Este sueño se sostiene en el vacío Y aunque tantas veces lo creí perdido Este sueño se ilusiona con un pequeño motivo Y remonta el vuelo alto una vez más Yo lo buscaré la vida entera si lo quiere Yo lo buscaré sin importar cuánto me lleve Yo lo buscaré incansablemente hasta que llegue Yo lo buscaré hasta el final Yo lo buscaré hasta el final Yo lo buscaré hasta el final Yo lo buscaré hasta el final